... Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Jesucristo habla muchas veces, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en todos los Evangelios, de lo que es la decisión del amor. Ahora, la palabra amor es verdad que hoy en día está tan utilizada, tanta gente habla de ello que yo creo que hemos perdido su verdadero contenido. Creo que los cristianos nos hemos olvidado que el amor es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una atracción, es mucho más de me apetece, me cae bien, me ilusiona, me da alegría. No, sino que el amor es la decisión tomada con la libertad, con la inteligencia, de entregar la vida, de dar la vida a alguien. Y eso, por ejemplo, el ejemplo más bonito, el ejemplo más bello, es el amor de las madres por sus hijos, el amor de los padres. Cuando un niño es pequeño, una madre le está alimentando, le está vistiendo, le está bañando y no lo hace diciendo, bueno, el día de mañana, cuando sea mayor, me lo pagará, porque es probablemente que no te lo paguen. El amor no es un comercio de sentimientos, do, de, sino que el amor es decir, mira, he decidido entregarte la vida, no sé si me vas a corresponder, es que no me importa, no lo hago por eso, lo hago porque he decidido quererte, porque he visto la belleza que hay en tu corazón y te quiero entregar mi vida. Hoy a lo mejor, con motivo de este evangelio, nos podríamos preguntar a quién le estoy entregando la vida, por quién daría la vida. ¿Y eso en qué se concreta? Por quién ofreces tus sacrificios, por quién rezas cada día, por quién te preocupas y realmente, bueno, pues renuncias a veces a tus planes, renuncias a tus gustos para que esa persona esté cada día mejor. Hay que entregar la vida. ¿Para qué queremos la vida si no es para entregarla? Y por eso Jesús dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida, que entrega la vida, que entregas tu tiempo, que entregas tus gustos, que entregas tus facultades, tus cualidades, sabiendo además y arriesgándote a que esas personas a las que les has dado la vida, pues no te lo recompensen. Por desgracia, cuántas veces vemos a padres o madres que lo han dado todo por sus hijos, que han luchado y al final estos se quedan un poco mayores, un poco disminuidos, y es que no les hacen ni caso. Es que verdaderamente ahí es un momento durísimo cuando tú te das cuenta que lo has hecho todo por alguien y ese alguien te da la espalda o no te quiere ver o te ve lo menos posible. Es el momento del amor verdadero. Te sigo queriendo aunque no me devuelvas nada. No me arrepiento de haberte querido. Por supuesto que no, porque decidí entregar la vida. El premio del amor es saber amado y por tanto no esperamos una recompensa, entregar la vida. Eso es lo más grande y eso es lo más bello que puede hacer un ser humano. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina